monstruitos y monstruitas, señores del Monster Race, bienvenidos a Jurassic Park, no hombre, bienvenidos a la review de Godzilla y Kong. Godzilla X con Godzilla por Kong. Están enamorados, solo hace falta que pongan el corazoncito, ¿sabes? Típico corazoncito que hacían los niños cuando íbamos a primaria, que siempre te shippeaban. Lo mismo. No lo entendíamos, pero eso era un shippeo. Bueno, yo sí que lo entendía, pero no con el nombre de shippeo. No sé si os habéis dado cuenta, si sois veteranos en el canal seguramente sí, pero estamos en exactamente el mismo lugar y sentados además en la misma posición. Y comiendo kebabs aquí. Tenimos sitio. Que cuando hicimos la review de Godzilla vs Kong, de la primera película, lo hemos hecho a propósito. De hecho, os voy a contar una anécdota curiosa y es que el sitio del que hemos pillado este kebab es un lugar reabierto, que está aquí abajo, de la anterior que había, de cuando en su momento pillamos los kebabs para la review de ese vídeo. O sea, el restaurante que había por entonces se fue a otro sitio y aquí está uno nuevo, que está en el mismo sitio, pero que va del mismo lugar. No del mismo lugar como empresa, pero del mismo lugar. ¿Cómo se dice? Geográficamente. Localización y publicación. En fin, después de este detalle curioso, sin importancia para el 99% de la gente... ¿99? Bueno, vale, el 99,9. Yo me incluyo como lo único que le importa. Vamos a pasar a hacer la review mientras tengamos. Que por cierto, en la otra review este tenía miedo de salir por vergüenza, porque además salía con un pelo de Jesucristo. Sí, eso es cierto. Pero, va, aquí salgo y me voy a salir. Vale. Vale, empieza tú como siempre haciendo la review. Vale, estamos hablando de Godzilla vs Kong 2. También hay que mencionar que este es el tercer intento de hacer esta review, porque ya decimos dos el otro día cuando salimos de ver la película, pero no. La primera salió fail y la segunda, pues es para mí un fail. En fin, empieza, pues así. Vale. Godzilla vs Kong, Godzilla vs Kong, que en versión original tiene más sentido este título, porque no es un título tan definitivo como Godzilla vs Kong. Aquí han puesto Godzilla vs Kong, dando por hecho ya este principio que van a ser aliados. Eso, hombre, es el tráiler, eso lo sabemos todos, pero como título de la película tiene más sentido Godzilla vs Kong, porque están juntos, pero no son tan aliados. No está tan claro que sean aliados. El próximo título será Godzilla vs Kong. Vale. Dejamos es para el Ultra T4. Vale. Entonces, eso enlaza con la review anterior. Vale, entonces, vale. El Monsterverse llegó a su punto álgido en 2021, que originalmente iba a ser 2020, 2021, con Godzilla vs Kong. Era el objetivo. El Monsterverse empezó como una idea. Yo ahí no estoy de acuerdo y ahora se diré por qué, pero sigue. El Monsterverse empezó como una idea. Reunieron un grupo de monstruos excepcionales y que podían librar las batallas que ellos jamás podrían. Dejamos pelear. Dejamos pelear. Dejamos pelear. Vale. Continúa y yo contentísimo. La película es buena, se mantiene. Me gustó más la anterior. Me gustó más la película de su confero. Es buena, se mantiene, tiene las apostaciones, es entretenida, es disfrutable. Pero podemos aprovechar para comentar el problema de la mayoría, de la gran mayoría de sagas a lo largo de la historia de cine y más sobre estos últimos años desde Marvel. Los universos cinematográficos no buscan nunca cuándo acabar, pretenden ser eternos y eterno no puede ser ninguno. Incluso Marvel, que es el absoluto rey de los universos cinematográficos y en su momento parecía imparable, parecía imposible que cayese. No es que esté cayendo, no es que vaya a caer tan pronto, pero ya se nota en decadencia. Se puede recuperar, claro, pero ya se nota en decadencia en interés de los fans e interés del público en general y en recaudaciones, incluso en películas. A ver, ahí también te digo que no es en sí por el universo, sino por el contenido que están sacando últimamente. Desde Z-Hulk, sino para atrás, más o menos desde ahí, el contenido todo ha sido basura y relleno y relleno y más relleno. Una, pero no todo. Es que incluso películas muy buenas, con gran interés de los fans, como cual es la S3, no llegaron a mil millones, se quedó una recaudación por debajo de las dos anteriores o cual es la universidad. Eso ya indicaba cuando además hay infracción por medio. Pero tú imagínate, ahora, Spider-Man No Way Home, que ya estaba... ¿Por qué no sé si por entonces ya estaba She-Hulk? No. Bueno, igual. Disney ya estaba en decadencia por ahí. Ah, sí, eso es la excepción. Y además con la desventaja de que era recién salido y toda la pandemia. Y lo petó. O sea, es que llegó al nivel de superar a muchas de los Vengadores. Eso fue la excepción. Claro. Es lo que estoy hablando, que la mayor parte del contenido que está fracasando es porque no es contenido como tal de realidad. Es contenido de relleno y que además promueve ideas, ya sea feminismo, contenido LGTB, etcétera, que no cuadran en el cine. En este tipo. O sea, no que no cuadran en el cine, sino que no cuadran en este tipo de películas. Ya sea Marvel, Star Wars, que bueno, Star Wars ahí se le ha dado un poco de palos que flipas con el tema de Rey y demás. No entiendo tanto odio al Rey. Podríamos hacer un vídeo al respecto, ¿eh? Podríamos hacer un vídeo al respecto. Esto es un meme. Es un meme. Por el tema de esto se podría hacer hasta un podcast entero, pero bueno. Y es que eso es más por el contenido que han salgado últimamente tanto Star Wars como Marvel. Ahora, lo que te quería comentar en el Monsterverse, que has mencionado hace un momento que no estaba de acuerdo. El punto álgido, yo no diría que fuese la primera de Godzilla vs Kong. Yo lo que empezó a decaer después del punto más alto. Para mí el punto más alto fue Godzilla, el rey de los monstruos, con Ghidorah. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya fue Meca-Gochilla. Pero es que Meca-Gochilla realmente era una versión más reducida, entre comillas. Como villano seguro. Como villano punto álgido puede ser. A ver, a nivel de juntar dos personajes legendarios, se puede decir que sí. Pero a nivel... Pero Godzilla vs Kong es una película más grandiosa que Rey de los monstruos. Más grandiosa. A ver, sí y no. Porque la espectaculidad tampoco es tanta como la batalla de Ghidorah contra Godzilla y sobre todo con Fire Godzilla, que es la hostia. Esa escena, vamos, es la mejor del Monsterverse, probablemente. Es que por película individual, esa calavera también fue muy buena, pues. Las mejores del Monsterverse. Yo creo que el punto más álgido en cuanto a lo que es la trama fue la pelea de Ghidorah y Godzilla. Yo creo que ahí ya no va a haber un complemento como rivalidad para Godzilla, seguro. Sí, por el momento por lo menos. Pero como grandiosidad, ese juntar a Godzilla y Kong por violencia en el cine moderno, eso no ha vuelto a ocurrir, ¿eh? A ver, podría ser como la explicidad del encuentro, pero también te digo que lo que es a nivel de trama, o sea, marca lo que es el principio, es grandiosa, marca también lo que es el principio de como un nuevo, una nueva trama, o sub trama, o como lo digas de una trama. Sí, mejor que sub trama. Porque ahora las películas van a ser de los dos juntos, siempre. Tiene pinta. En cambio, las películas individuales se cerraron con Godzilla, rey de los monstruos, enfrentando al villano más poderoso y siendo él realmente el rey de los monstruos, ¿no? Yo creo que ahí ya fue el punto arriba, y a partir de ahí fue como, o sea, la saga empezó así, ¿no? Desde Godzilla 2014, y la carga, en mi opinión, fue un poquito para abajo en comparación. Es buena, pero fue en comparación un poco para abajo a comparación de la de Godzilla 2014. Luego volvió a subir un montón con, con rey de los monstruos. Y luego, pues, poco a poco, no que vaya bajando en calidad, sino de que en intensidad, por ejemplo, de las batallas, va a ir un poquito así. Y luego volver a hacer esto. Esto, ahora sí como una forma de media luna, en mi opinión, porque yo creo que el villano final de la saga sea uno que sea igual o quizás más poderoso que Ikidora, si siguen inventando villanos, claro. Simo está cerca de serlo, pero bueno. Es que Simo es muy mansito, es como un perrito grande. O sea, es poderoso, es el, ¿cómo se llamaba? El besti-bestia, literalmente. Es el besti-bestia, literalmente. Es el besti-bestia, sí, sí, sí. El Skarkin es Drago, ¿eh? Totalmente, lo controla, además. Sí, sí, sí. Ahora comentamos sobre Skarkin. ¿Verdito? Sí. Vale. Skarkin, más bien. Veo mucha gente, también, quejándose de los monstruos originales de Monsters, sobre todo villanos. Skarkin lo veo como incendio, lo veo bien. Lo que pasa es que lo que le ha faltado a Skarkin... No es que tenga poco tiempo en pantalla, pero le ha faltado esa rivalidad con Kong. Sí, tiene un enfrentamiento, sí. Digamos que sí, se ríe de luego Kong se retiene ese punto ahí, pero le falta esa rivalidad, ese Nemesis para Kong, que sí que tuvo gocida con Ghidorah. Ha sido muy Koba. Sí, totalmente. Muy Koba, y de hecho esta película... Pero por otros motivos. Esta película tiene muy del planeta de los simios, ¿eh? Sobre todo con la escena de... Simio no mata a Simio, lo rescata y luego ataba por culo pesado. Cuando le tiro la piedra al otro, eso que hace el sticker animado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando coge al pequeño y le empieza a porrear, también, también. Joder. Que por cierto, en esa pelea no parece que los simios midan 100 metros, ¿eh? No. Primero porque, es que si os habéis dado cuenta, en esta película hay un tremendo error del que no se han dado cuenta los que lo han hecho. Y es que los simios se mueven muy rápido. Recuerdo, recuerdo que en la primera de Godzilla vs. Kong, Kong, en el anuncio, en el trailer, tardaba media hora para darle un puñetazo a Godzilla, ¿de acuerdo? Y aquí los personajes están haciendo piruetas, que casi parece que se van a dar volteretas hacia atrás y todo. Sí. Se cuelga Kong de todos los sitios en plan... Parece que como si no midiera 100 metros y pesara no sé cuántas mil toneladas. Se cuelga de todos los lados. Es más, creo que en una escena creo que se llega a agarrar de un sitio. Se agarra de un sitio y se balancea. Sí, sí. Bueno, eso ya lo decía en un balance de Kong, ¿eh? En fin, que no parece que pese la burrada de toneladas que pesa. Y otra cosa que no había mencionado en las dos anteriores reviews, o sea, en los dos intentos anteriores, la escena de Kong sentándose ahí, observando el paisaje, eso es literalmente una referencia al Kong de 2005. Literalmente. Sí, sí, sí. Es una escena igual. Hay bastantes cosas que tienen que ver. Como la escena, eso ya en la anterior, con esos seres tipo aves, tipo buitres, que son una referencia a los mociélagos de la 2005, que a la vez son una referencia o una adaptación del terosobrido de la de 1973. Vale. Vale, ¿qué más nos quedaría por comentar? Es que esto suena más cool. Pero bueno. A ver, tengo que decir que esta película, respecto a la anterior, me ha parecido mucho mejor. Ya os comentaré por aquí. A ver. Primero, en originalidad. Es lo que he comentado hace unos minutos en la review de Kung Fu Panda, que la hemos grabado ya. El cine últimamente, o sea, al cine le falta mucha originalidad últimamente. Y es coger muchas cosas y mezclarlas o reciclar siempre lo mismo, ¿no? Y en este caso, esta película, para ser de Monsterverse, me ha parecido muy original. Coge cosas de, primero, de cómo entregar a tu dragón, del planeta de los simios, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero está muy bien, joder. O sea, la he visto más completa, más entretenida que la anterior. A los indígenas, bueno, ¿se puede decir indígenas? Sí. Se los desarrolla mil veces mejor que con la isla calavera. Sí, eso sí. De hecho, podría decir que tiene un desarrollo incluso mejor que los que tienen los de King Kong de 2005. El desarrollo de los 2005 eran villanos. Esto no lo son, es totalmente diferente. Bueno, villanos, a ver. Villanos como tal, ¿no? O sea, son indígenas. Antagonistas. ¿Eh? Antagonistas. Un papel antagónico, de luego. Sí, bueno. Pero bueno, oye, los han desarrollado mucho mejor. Vuelve la fallecida monarca. ¿Eh? No, Mothra. ¿Eh? Mothra. ¿Eh? Mothra. Sí, bueno, yo siempre... Monarca es la destitución. ¿Eh? Monarca es la destitución. Sí, es que yo siempre le llamaba monarca a Mothra, no sé por qué. Ah, claro, porque monarca es el nombre de la papayona. De la mariposa. Siempre le he confundido con eso. Pero bueno, vuelve Mothra. Yo creo que es la misma que ha resucitado. Porque es como... Mothra es básicamente como si fuera un ángel o algo así. Es que Mothra no es una mariposa, es como una polilla. Bueno, mariposa, polilla, lo que tú quieras. Pero bueno, el tema es que resucita básicamente como si fuera un ángel. Sí, sí. A ver, tiene como esa presencia así angelical, luminosa. Sí, sí, sí. Entiendo que parece luminoso, ¿verdad? Hostia. Vaya. No será el viejo señor de la luz. A ver. Oye, no, eh. Pues si te pones a mirarlo, ¿cómo sería el de la roca? Sí. ¿Godzilla qué sería? ¿Del mar? ¿Del fuego? ¿Podría ser del fuego? No, eh. Ah, sí, del fuego. El fire Godzilla, coño. Ah, luego tendríamos al de hielo. Ah. ¿Eh? Claro. Pero eso sería el agua. Sí, 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 sí. A ver si nos ha movido esto. Y no sé cuáles tendríamos. Aire. ¿Eh? No, no. Rodan, Rodan el fuego. ¿Quién? Rodan. ¿Quién? Rodan, hostia. Nada, que no conocen más que su pueblo. Eh, Rodan, hostia, que es como un terosaurio de fuego. ¿Te lo salió de fuego? ¿En Reinos Morsos? No me acuerdo. Mira, dice que era su favorita. No, no. No he dicho que sea mi favorita en ningún momento. Mi favorita es esta, de hecho, porque es la más entretenida, la que mejor desarrolla a los protagonistas, la más original, y la que mejores enfrentamientos tiene en general. A ver, yo creo que a nivel de pelea final de personajes, ninguna película tiene como tal una pelea, o sea, lo que es una rivalidad tan grande y una pelea tan grande como la de Godzilla, rey de los monstruos, porque es lo que yo digo, en ese punto el rey de los monstruos fue el más ágil de todos. ¿Sabes qué pasa con las peleas de rey de los monstruos? Que no son muy visibles, no son muy claras. Siempre está en la oscuridad, con los rayos, con las botas. Le da mucha espectacularidad, pero no se ve la pelea. Eso sabes por qué es. No se ve la pelea. Eso sabes por qué es. Porque es Warner, y eso lo hace Warner, sobre todo con DC. Al hacer las peleas de engoche, mira Batman contra Superman. La pelea de engoche, eso lo hacen siempre para disimular los flojeos de CGI. Aún así, se ve más la pelea. La pelea se tiene que ver. Tiene que tener su... A ver, no, pero es que, a ver. También para sacar a Fire Godzilla es justificable que fuera de engoche, porque la espectacularidad es mil veces más raro. Sí, claro, claro. Vamos a ver. Es como querer ver fuegos artificiales de día, evidentemente. Pero bueno. Esto está ahí, se honestifica bastante. Así que no hay ninguna pelea en Rey de los Monstruos contra Gidorah que se vea clara. Hay más que sin el mar, ¿no? Pero con las nubes, con el... Bueno. Bueno. Otra cosa de la que podemos hablar es del nuevo enfrentamiento de Godzilla y Kong. Sí. Dale. Vale, ahí en Egipto. Vale. Es una buena idea que sea en Egipto, porque está entre las pirámides, hay varias estructuras grandes contra las que se puede esconder Kong, o ir del atómico, o saltar por encima. Eso está bien. La elección del terreno está bien. Hostia. Hostia, luego se que nos comentemos en el anterior. Hostia la está en España. Hostia la ha venido a España, hostia. ¡Mira, hola! ¡Se ve España! Vale. 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 Entonces, vale. Entonces, tenemos primero eso... ¿A dónde iba? ¿A Cádiz? Vale. Tenemos eso. Y luego tenemos... Bueno, de hecho, cuando viene desde Roma, ahora pasa por el frente de Valencia, ¿eh? Pues se va allá. Sí, porque... O entre Valencia y Valería. Sí, porque si pongamos que Cádiz está abajo y tiraron para Roma, que estaba arriba... Venía desde Roma, pasa por Francia. Sí, sí, totalmente. Sí, seguramente. Hostia. A ver si Godzilla es el monstruo de las torres de Serrano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Y el caballero... El caballero fue Kong. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. Vale, entonces... Vale, vale. Entonces, que sea en Egipto así con las pirámides, eso no es un acierto. Vale. Eh... Me gusta mucho cómo han mantenido ese nivel de paz, paz agresiva entre Godzilla y Kong. Kong es el rey de la Tierra Hueca. Por lo menos él se considera hasta que encuentre a Skarkin y demás. Pero... Vale, eso. Kong se queda en la Tierra Hueca y coincida en la superficie. Kong es el rey de los monstruos en la Tierra Hueca y coincida en la superficie. Y mientras uno no entra en el territorio del otro, hay paz entre ellos. Me gusta mucho más eso, a que lo presenten como que ya son amigos. Porque... No, a ver. Técnicamente, por parte de Kong, Kong no quería pelear con bien. E intenta pararlo muchas veces. Sí, esta sí, claro. Pero... Aquí se demuestra que Kong es más inteligente por el simple hecho de ser un simio. ¿Sabes? O sea, que tiene más capacidad de raciocinio. Bueno, esto realmente ya se mostró en la anterior cuando mantenía conversaciones con la niña, ¿no? Que, de hecho, aquí yo creo que a la niña la han desarrollado incluso mejor que la anterior. Eh... Pero no sé, como que se ve a Kong como que no tiene... Él como tal no tiene ningún rival con Godzilla. O sea, lo que yo no entiendo es por qué Godzilla sí tiene rivalidad con él. O sea, porque... Kong también tiene rivalidad con Godzilla. Sí, pero a ver, porque no tiene... O sea, porque se guía más por su instinto básico de proteger su territorio o algo así. Sí, Godzilla se supone que... A ver, esto a nivel... Claro. A nivel etológico esto no tiene sentido, pero Godzilla lo presenta como que es territorial. Hablan de que estamos en el territorio de Godzilla y tal. Vale. Esa es otra. ¿Por qué Godzilla sí que se calma cuando aparece Mothra? Porque Godzilla y Mothra tienen como lo que llaman algo así, como lo que sería una simbiosis. Por eso Godzilla solamente pudo alcanzar el nivel este de Burring Godzilla en el río de los monstruos gracias a la muerte de Mothra. O sea, digamos, a sobregracia de Mothra. ¿Qué es otra? Descubrí hace poco que esta transformación se llama literalmente Fire Godzilla. O sea, que el Burring Godzilla es sólo el antiguo, el de la película antigua. A ver, yo los he visto... A nivel así fisiológico tienen algunas diferencias. El otro parece como que tiene más... Está hecho como más de lava o algo así. No sé. Otra cosa que queríamos mencionar. Que lo estuvimos hablando el lío el otro día. Y es que se menciona por ahí de que la nueva transformación de Godzilla es más poderosa que la de Fire Godzilla. No lo veo, eh. Para nada. Yo tampoco lo veo. Sí que hace unos pulsos... O sea, esos campos de energía que suelta de golpe son muy parecidos. Pero yo he visto la escena otra vez, la de Fire Godzilla. Y ahí lanzaban unos pulsos de energía mucho más grandes, mucho más potentes. Se hace eso con Kong. Y aunque lleve el guantelete, vamos, no tiene nada que hacer. Literalmente. Es que lo fríe de una. Vale, eso. La pelea en Egipto. Kong. En ese momento Kong vence. Le toma unos cuantos golpes con el guantelete del infinito. A ver si por ciento un momento. Y Godzilla despierta y entonces está a punto de aclararse para aparecer Mothra y se calma. Y entonces es cuando empiezan a ser aliados otra vez. Eso me gusta. Que vuelva Mothra con ese objetivo también. Está muy bien. A lo mejor quedaba ya fuera de la trama, pero hubiese estado bien que volviese Rodan también. Es uno de los monstruos más importantes. Y... Como un terasoro de fuego, salió ahí en Rey de los monstruos. No salió fuego. Ah, vale. Sí, ya me acuerdo. Es más, bueno, aquí salen varios monstruos. ¿Estaba vivo? Sí. Aquí salen varios, varios monstruos. Sale Zila, que es este tipo de cangrejo que mata con Zila nada más empezar. Aunque ya se había rendido antes en Rey de los monstruos, pero ahora lo desafía al parecer. Y sale Tiamat. Que se había mencionado creo en alguna película y había aparecido con Mr. Monster Bear. Pero sale tampoco. Es uno de los pocos monstruos fuera de la parte de Kong y alguno más. Es uno de los pocos monstruos que realmente puede hacer frente a Godzilla. Que puede dar pelea a Godzilla. Y... Es incluso más grande que Godzilla. Más largo por lo menos. Y vale que la negociación tiene delito atómico, que es una ventaja brutal. Pero... Debería haber sido una pelea más larga. Debería haber sido una escena más larga y debería haber dado más pelea. No, y sobre todo estábando en el agua. O sea... A ver... No sé. Debería haber podido, en teoría, resistir al menos un poco el delito atómico. Porque se ve que lo enrolla. Pero Godzilla de una se cabrea y lo trocea en plan ahí carnicero con el delito atómico, ¿no? Pero... No sé. Yo creo que debería haber podido resistir más. O incluso que él mismo también tuviese algún tipo de ataque así, ¿no? Yo qué sé. Me esperaba que tuviese algún tipo de ataque eléctrico o algo. No sé. Sí. Sí, sí, sí. Debería que lo electrocutase, lo dejase inconsciente o algo. No sé. Se lo voy dando encima muy rápido. De hecho, no sé por qué, pero me parece como el típico monstruo nórdico. Sí, sí. Sí. De hecho, hay un... No sé si habéis jugado el Angry Shark. Que bueno, está el Shark Gira y todo esto. Pero hay un bicharraco ahí, en el Angry Shark, que es muy parecido al... Al... ¿Jormungandr? ¿Eh? ¿Jormungandr? ¿No? ¿Te vetan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llaman el Angry Shark? No, 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 no. El bicharraco era de los últimos que metieron. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿El logo te lo enseño? Vale. Otra pelea que dura poco. Otro monstruo que daba para una pelea un poco más larga. Es esta especie de anguila gigante en la Tierra Hueca. Es el fantacón. Sí. Vale. Esa escena es muy cavewoman, ¿eh? Ya te lo hice. Joder, me lo hice. Vale. Toda esa escena y todo ese resultado. Vale. Pero... Pero daba también para una pelea un tanto más larga. Es que realmente la pelea no se ve. Entiendo que lo hacen para hacer un poco así como la sorpresa de que de repente lo ha matado. A ver. Esa escena... Esa escena es un reciclado de la del calamar del... Sí, sí. No, no. Es un reciclado. Sí. Es un reciclado. Pero no lo veo mal porque es como un recordatorio. Es como un... Lo que hacía antes en la de esa calavera con los monstruos de esa calavera lo hace ahora en la Tierra Hueca con los monstruos de la Tierra Hueca que son mucho más grandes. Coge sanguina, coge el Kong de esa calavera y se lo come. Claro, pero estamos hablando de un Kong que ahora es mínimo tres o cuatro veces más grande. Por eso, eso demuestra que lo que antes hacía lo sigue sabiendo hacer. Lo que antes ha aprendido lo sigue haciendo. Vale. En base al tamaño. El mini Kong. ¿Cómo lo han llamado? Sí, sí. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Zucco. 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 Vale. 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 El tamaño. El tamaño. Que no me cuadra porque siendo tan pequeño que parece una cría. Sí. Es que tendrá 30 metros. O 20. No, no lo veo en 20. Yo creo que... A ver. 30 tenía con esa calavera y yo lo veo en 20. Yo creo que tenía 20. 30 o 40 máximo. Bueno, no lo sé. Pero... Lo veo muy grande para la edad que tiene. Sí. No lo sé. No lo sé. Eh... Siendo que parece una cría. Le habría puesto como máximo 10 metros. Sí. No. Es que realmente podría tener 10. Porque no sé. Bueno, a ver. Podría... Yo le echaría 15. 15 a 20. 15. 20 no lo sé. Pero 15 seguro. A ver si comide 100 y es 4 veces más o menos. 4 veces más o menos. No. ¿4? ¿5 no creo, eh? Yo creo que sí. A ver. ¿No tienes alguna foto en la que salgan juntos o algo? Bueno, si te piden. A ver. No, pero sí que es bastante más pequeño. Porque Kong lo coge, lo lanza. Ha sido. Lo usó. Me encanta el protagonismo que le dan. Lo he dicho. Es muy planeta de los simios. Eh... Porque literalmente es un planeta de simios. O sea, es que es eso. O sea, es que aquí básicamente como si Kong fuera César y el otro fuese Kova. O sea, es que es literalmente eso. ¿No? Y vamos, el simio que los libera a los demás. Aquí pone 149 pies. ¿Quién? Zupo. Zupo. Vale. Ahora te lo dices, ¿no? Que por cierto, Godzilla y Kong, yo no sé si es que crecen de forma ilimitada, ¿ok? Godzilla por lo menos cada vez por el que más grande. Sí. Después de esta última evolución. ¿Y cómo? ¿Y cómo? 45 metros. Que mire, una hostia. Ser más grande que con el de esa calavera. Ves, ves. No cuadra el tamaño. A ver, en Monsters en general los tamaños no cuadran y los pesos menos, ¿eh? También te digo. No. No. Pero... Ah, ah, ah. Vamos a comentar un momento el esqueleto este gigante, 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 que sale de la hueca. ¿Cuál? El que cruza Kong como un puente. Ah, sí, vaya. Sí. Ese titán, cuando estuviese vivo, veo que cuando estuviese vivo ese titán le gana a todos, ¿eh? Puede ser más débil, puede ser menos poderoso, pero por tamaño ya solamente Kong lo aplasta en un momento. Vamos a ver. Y hago Godzilla también. Es como... ¿Sabes a qué se me vino a la cabeza cuando vi ese geleto? A ver. Eh... ¿La de ellos tres? ¿La de ellos tres? No, no, no. El... El dragón este que era de vos... Zampamundos, ¿no? Zampamundos. Zampamundos, joder. Sí, sí, sí. Sí, sí, literal. Eh... Se me vino a la cabeza el Zampamundos. Esa película me la vi hace años ya. Eh... Pero no sé. Si a las 10 es que hay clico así tan grande. Eh... Que es un... Un... Un Galactus versión dragón. Literalmente. No. Galactus es un Zampamundos versión córneco. ¡Ah! ¡Ah! Se salió mucho antes. De eso me da igual. Zampamundos hace lo mismo, pero mejor. Bueno. El tema es ese. Ah... Y no sé si nos queda algo más por comentar. Sí, a ver. A ver. El Rey de Cicatriz con ese arma que tiene. Vale. Me esperaba que fuese más alto por lo menos que Kong. Yo creo que debería haber sido un poco más alto que Kong, ya que es más delgado y más ágil. Pero para ser más incinerante, para ser más villano, para ser más rival. Porque... Mucha gente hablaba de que iba a ser un híbrido entre los poderes de Kongri o de Godzilla y no ha sido nada de eso al final. No, pero es poderoso, ¿eh? Está a punto de vencer a Kong en el enfrentamiento que tiene. A punto. Eh... Se ve más experimentado, mucho más ágil. Es más antiguo también. Bueno, por eso. Mucho más. Y el arma que tiene es... Es... Es útil. Ah, el más ágil también es que... Es menos pesado y más delgado. Claro, por eso. Bueno, pero lo es. Y... Yo creo que le ganó, entre comillas, a Kong, pero por el arma que llevaba. Que le daba la ventaja. O sea, un látigo así de... Pero eso que yo dije otra vez. De pinchos frente al martillo. Claro, pero tenemos un hacha, pero sí. Bueno, un hacha, sí. Pero eso que yo dije otra vez, claro. Pero bueno, cada uno con el arma que tiene y la que sabe manejar. Eso... Pero tú le das a Kong en la misma arma y yo creo que le gana, ¿eh? No sabe manejar. Bueno, pues al revés. Tú le das... Aunque ya manejo las cadenas en lo de... Tú le das a... Al rey cicatriz. Le das el hacha y le das otra hacha a Kong y van a Kong. Por eso cada uno con el arma que tiene y la que sabe manejar. Eh... Entonces... Vale, iba a decir... Vale, iba a decir... Esto lo comentamos también en el anterior review. Yo creo que el MonsterVerse, sobre todo Godzilla, sufre de lo que... No sé si tiene nombre, pero voy a llamar... Voy a poner el nombre... Es el nombre de Superman. Es un personaje tan poderoso, con tantos fans, con tantos fanboys... Que no es que sea un fanboys o sea malo, ¿eh? Necesariamente. No, necesariamente. Pero... Pero... Buena cosa, ahora que lo estoy viendo. No patrocinamos en el Yeti, ¿eh? Esto no es publicidad en cubierta. Ya sabemos que eso de patrocinar marcas sin mencionar que es un patrocinio es ilegal. Aunque estoy dejando aquí la lata, no es como tal un patrocinio ni nada de eso. Sí. Dale, bota. Bueno... Es que es... Ah, sí. Vale. Es que ya ha salido, pero bueno, aquí que mata. Vale. Entonces, entonces, entonces... El síndrome de Superman. Es un personaje tan poderoso, con tantos fans, con tantos fanboys, que al ser tan poderosos, la gracia del personaje es que hay en torno a la que es tan poderoso que es prácticamente imparable, invencible. Eso se aplica a Superman y se aplica, por ejemplo, a Godzilla, sobre todo aquí en el MonsterVerse. Y eso tiene un fundamento. Sí, en gran parte lo son. Pero son personajes tan poderosos que, si pierden, que no suelen perder, pero si pierden, tiene que darle la vuelta al final como en Burning Godzilla, que lo infurmina a Guidorah en un momento, para que los fans de Godzilla se queden tranquilos. Claro, pero... ¿Ves? Con... Meca Godzilla fue completamente al revés. Sí. No fue el que lo trotó. Sí, sí. Y ya estaban los fanboys diciendo que es que perdió contra Meca Godzilla porque estaba cansado de perforar la Tierra hacia la Tierra hueca. Que puede ser. Pero... Pero ya es... O sea, atravesó literalmente todo el planeta y... Sí, ya, ya. No, no. Y podía ser un montón de energía. Claro, claro. Tiene sentido. Pero ya están los fanboys buscándole una excusa. No, pero... A ver... Eso escucha razonable. Y eso está razonable. No lo digo ya por este caso concretamente. Lo digo en general. El síndrome de Superman es eso. Son personajes tan poderosos que a la gente le gusta tanto que no pierdan. Que es muy difícil hacer una historia con ellos porque nunca son... Nunca se enfrentan realmente a una amenaza. Nunca se enfrentan realmente a algo peligroso porque... Siempre van a sacar una forma de vencer. Además vencer por paliza para que los fans se queden tranquilos. O un power up. O algo así. El camino del héroe. No, el camino del héroe no gira en torno de eso. El camino del héroe no gira en torno de eso. No, no, no. El camino del héroe no gira en torno de eso. El camino del héroe es literalmente el camino del héroe. Están enfrentándose a los monstruos más poderosos y haciéndose cada vez más poderosos. Eso es lo que en Japón se llama como un shonen. Literalmente. Es que es literalmente eso. Y más que el Shira que es de Japón. Sí, pero el camino del héroe más occidentalizado por lo menos no es eso. El camino del héroe es un héroe con origens humildes. Suele ser un héroe con origens humildes. Que recibe lo que suele ser... Occidental entre comillas porque eso es más de Estados Unidos que otra cosa. No, no, no. Eso es universal. Es prácticamente universal, eh. Universal. A ver, a ver. Desde Grecia hasta la mitología nórdica. Eso es lo que se lleva ahora, por ejemplo, en Marvel, DC y todas estas cosas. Déjame que explique, vale. El camino del héroe es... Suele ser un héroe con origens humildes. Que recibe huérfanos. Suele ser muchas veces. Que recibe algo... No sé. Recibe algo del padre. Suele ser un arma o una espada. Y encuentra un mentor que lo lleva a un viaje inesperado. A un viaje a una aventura inesperada con un nuevo objetivo. El mentor muere o lo pierde por el camino. Y entonces él se enfrenta al villano o al enemigo y pierde. Se retira en su derrota. Entra en la igualdad del villano. Se retira en su derrota. Vuelve. Pierde a su maestro, su mentor. Vuelve y derroca al villano finalmente y vence al mal. Eso suele ser el camino del héroe. Y eso no es lo que ocurre con oscilánicos. Acabas de describir literalmente... Star Wars, Star Wars. Acabas de describir a Rey, literalmente. Y a Luke también. Star Wars. Harry Potter. El Señor de los Anillos. Muchísimas sagas conocidas. Mitología griega. Nórdica. Muchísimas sagas conocidas o cultura o mitología. Gira en torno al camino del héroe. Porque es la historia. Eso es lo que llama. Eso es lo que es llamativo. Eso es lo que a los humanos nos resulta llamativo y admirable en lo que llamamos un héroe. Que se supere de esa forma. Que venga de Origenes Humildes. Que pueda ser tú. Que pueda ser tú que alguien venga y te diga. Busca. Compartirlo. Como Spiderman. Entonces claro. Lo mismo. Todos pueden ser Spiderman. Spiderman. Eh... Superman. Eh... Casi todos los personajes de una forma o de otra, eh. En mayor o menor medida. Sí. Por ejemplo, Batman. Batman no ha olvidado de Origenes Humildes. Pero perdió a sus padres. Es huérfano. Si no completamente, casi todos los personajes admirados popularmente. Héroes. Cumplen varios o casi todos los pautas del camino del héroe. Y no se acaso bien con Godzilla. Ni con la historia de MonsterVerse. Pero lo que yo te estoy diciendo es que esto es más como el clásico shonen japonés. Que parten los personajes de un punto. Y conforme van avanzando en la historia se van haciendo más poderosos y derrotando a villanos cada vez más poderosos. Van evolucionando también sus poderes, etc. Eso es lo que se llama shonen en japonés. Que es literalmente eso. Eso es de la mitología japonesa o empezó con el anime. ¿Eh? Eso es de la mitología japonesa. Como empezar, no sé si empezó en el manga. Porque el manga es muy interior de anime. Pero... Yo le veo... Yo veo que suena a Pokémon, eh. ¿Eh? Yo veo que suena a Pokémon. Están ahí mirando. No sé por qué. ¿Quieres entrar? Vale, ya acabamos. Vale. Vale. Entonces, vale. Vamos acabando. Entonces, damos la acordación. Eso que cuesta más o menos comentado todo. Sí. Vale. Las valoraciones. Va a ser un 7. Va a ser un 7 porque está bien. Está bien. Me gusta. Está... Pero me gusta más bolsilla versus con. Más contenida. Más... Sí. Va a ser un 7. Para mí es al revés. Yo le voy a dar un 8. Me parece bastante más entretenida que la anterior. Bastante mejor desarrollada. Eh... Pues eso. Con bastante mejor desarrollada entramos en mejor desarrollo de personajes. Mejor desarrollo de trama. Eh... Mejores peleas en general. Porque la otra solo tuvo dos. Y... Fueron dos muy... Muy apodicos. Fueron dos muy humillantes para complementar. Pero muy apodicos. Son muy apodicos. Muy apodicos. No estaban a nivel de... De las de... De las de... De las de Rating on Monstrous. Pero estaban bien. ¿Sabes? Y aquí me ha parecido mucho mejor. Porque el enfrentamiento de Godzilla versus Kong por ejemplo. Es más un, ¿Ey qué pasa? Vamos a darnos de hostias. Y luego nos saludamos. O sea, algo así. A... O no. Saludarse a hostias mejor dicho. Un clásico Ah, pero coño La pelea final es súper épica, sobre todo cuando Están ahí los cuatro Eso es, vamos, el mejor Fondo de pantalla de ordenador de la historia Pero eso no es la pelea final La pelea final es en Brasil Empieza ahí la pelea, solo que sigue luego Ahí cuando ya se teletransportan Con los portales Pues en fin, mejor desarrollo de todo El regreso épico De un personaje Y me ha parecido bastante más Completa Mejor desarrollada y más convincente que la anterior Le voy a dar un 8 Como película de Monsterverse le voy a dar En comparación a las anteriores un 9 Porque sigue Sin tener una pelea tan tan épica como la de Rey de los monstruos, a pesar de que Rey de los monstruos, en general la película me parece Bastante inferior a esta Le voy a dar Como película general Cuatro estrellas esta vez Le voy a dar cuatro No sé si le dimos tres o tres y medio a la anterior No me acuerdo Pero a esta le voy a dar cuatro Creo que dice cuatro, ¿eh? No lo sé Ah, le dices la anterior o Otsilabersus con Otsilabersus con No sé si fueron tres y medio No sé si llevo a cuatro No me acuerdo No hay que mirarlo Ah... Esta le voy a dar cuatro Y un 8 Y como película de Monsterverse sería como un... No llegaría... Bueno, sí Como película de Monsterverse se le quedaría en cuatro y medio O sea, de cuatro estrellas y media Y un 9 Como película de Monsterverse Bueno, cuatro y media casi le podría dar las cinco estrellas Pero... Bueno, así ya sería un poquito demasiado Pero bueno Me ha parecido Ah... Inferior a la última de Godzilla ¿Cómo se llamaba, joder? Godzilla-1 Que no hemos comentado nada Eso es lo que íbamos a hacer Mira, decimos eso en un momento Godzilla-1 pensábamos que Esto era Kong de 2005 Y esto era Godzilla-2014 No necesariamente de la misma calidad Porque Kong es mucho mejor Pero digo de En el sentido de que las dos son La película de este monstruo De la era más moderna Pero nos equivocábamos Godzilla-2014 Silencio y Monsterverse Esto es Kong de 2005 Y esto es Godzilla-1 Kong de 2005 y Godzilla-1 Son la película De su correspondiente monstruo Vamos a llamarlo Aunque no es Aunque sobre todo la de 2005 No es un monstruo Es un animal Pero esa es Sí, bueno, se lo presenta Un monstruo Sí, pero sí Esa es la película La película De ese personaje En la era moderna Sí, no, no Si es literalmente Godzilla tal cual Arrasando Japón Sí, eso mismo Y ahora funciona Más como un remake De la primera De la más antigua 2005 es Más o menos un remake Del 33 Y Minus One La historia cambia El personaje cambia Pero en general Es bastante, bastante Un remake De la primera Del 54 Y bueno, a ver Con la primera La 2005 De King Kong Pasa lo mismo Que también cambia Bastante respecto A la original Pero bueno, sí Son como La película moderna De ambos personajes Literalmente Pero bueno Se me ha quedado Por debajo Tampoco esperaba Que estuviese por arriba De Minus One Porque ya os digo Que es algo muy distinto A nivel argumental La verdad Es que me ha sorprendido Bastante Como os digo Para ser Una segunda parte además Que las segundas partes M-Bion siempre suelen Fraquear Respecto a las primeras Y esta me ha parecido Bastante superior No me lo esperaba En ese aspecto Y Poco más que comentar Yo por mi parte Cuatro estrellas Y un ocho Y tú Tres y medio Y un siete Valoración intermedia Sería como Tres estrellas Y un siete y medio O más o menos En fin Lo dejamos por aquí Monstruitos Como siempre Despídate Es el único que hagas eso Teniendo una lagartija Ahí Ya lo sé Habéis visto El Godzilla Es una salva que se Ignorante Es un Godzilla Me acabo de dar cuenta De algo Esto parece Como la garra De Godzilla Ahí Vale Cortamos ya La primera vez En la historia Que vas a cortar Sí, ¿verdad? Es apoteósico